Ya viene amaneciendo Cantándole a mi adorada temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos trinos de pajarillos Cantando alegres por las praderas Miles y miles por donde quieran Cantándole a mi adorada temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero me daba un beso en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Te quiero me daba un beso en la mejilla Que te quiero me daba un beso en la mejilla Te quiero me daba un beso en la mejilla Te quiero me daba un beso en la mejilla